Y otro muy famoso y es un multimillonario llamado Brian Johnson, el cual gasta hasta 2 millones de dólares anuales en mantener su proceso de rejuvenecimiento, incluso utiliza los genes y la sangre de su hijo para hacer procesos de rejuvenecimiento. Este multimillonario incluso lo está logrando. Cuando se hacen análisis de su cuerpo, sus órganos como corazón, pulmones, están presentando una expectativa de un joven de solamente 20, 25 años, siendo que él tiene actualmente 45 años de edad. Rejuvenecer y ser más joven es el objetivo de la comunidad científica hoy en día. Te voy a hablar hoy de una proteína y te voy a hablar de un gen que está activando esta proteína actualmente para poder mantener nuestra juventud por más tiempo y cuando ya hemos llegado a una etapa de envejecimiento poder revertirla unos muy buenos años. En este video te voy a explicar qué proteína es, qué alimentos contienen esa proteína, cuál es el gen y cómo tú puedes activarlo en poco tiempo y lograr mantenerlo por muchos más años y revertir no solamente el proceso de senescencia, sino también lograr recuperar órganos que se han envejecido como el hígado, el páncreas, el corazón y uno de los más importantes o el órgano más grande del cuerpo humano, la piel. Existe una proteína llamada la proteína sirtuína. Esta proteína es bastante importante porque la conseguimos en alimentos como frutos secos de los cuales te voy a hablar más adelante en el video y esta proteína está activando el gen rejuvenecedor. Ahora, junto con este gen tenemos otro de gran importancia que ha contribuido a mantener con vida a nuestra raza humana. ¿Y cuál es? Se trata nada más y nada menos del llamado gen rejuvenecedor que últimamente ha suscitado gran interés. Su nombre científico de este gen rejuvenecedor es CIR1, que inhibe el proceso de senescencia, es decir, de envejecimiento celular. Este gen está bastante alto en nuestro proceso neonatal porque justamente en ese momento las células, en lugar de envejecer, se están duplicando y creciendo. La comunidad entendió que al lograr activar ese gen en los neonatos se puede volver a activar también en una persona que ya está en su estado adulto o senil. Este descubrimiento ha sido posible a partir de una hipótesis. ¿Cuál es esta hipótesis? Nuestro cuerpo activa progresivamente la fuerza vital según va pasando el momento en el que tenemos hambre o se nos aumenta el apetito. Y esto produce un efecto rejuvenecedor. Hasta ahora, tanto el ayuno en la comunidad budista como en el ramadán en la comunidad islámica ha demostrado que comer poco alarga la vida más que comer hasta saciarse. Y es que el proceso o la cultura del ayuno está muy marcado en estas dos comunidades o en estas dos culturas que es la comunidad budista y la comunidad islámica. Ellos practican ese proceso del ayuno desde hace miles y miles de años y actualmente se está logrando entender los beneficios que trae esta práctica en ellos en el proceso rejuvenecedor. No sé si has visto esos videos de aquellos monjes que duran muchísimos años, que no aparentan la edad que tienen. Son monjes que practican bastante ahora mismo esa costumbre del ayuno. Y lo mismo pasa con la comunidad islámica. Para entender mejor esos procesos, la comunidad científica empezó a experimentar con animales y observó los cambios en su longevidad variando la cantidad de alimento que se les estaba administrando. Las pruebas se realizaron primero con algunos primates llamados macacos, demostrando que cuando se reducía la cantidad de alimento, un 40% se alargaba la expectativa de vida de este primate hasta dos veces de lo que se tenía actualmente estudiado. Y eso no es todo. A estos macacos, que se les daba comida hasta que se pudieran saciar y quedar a reventar, empezaron a experimentar caída del pelo, la piel se hacía cada vez más flácida a medida que avanzaba su proceso de envejecimiento. Sin embargo, todo lo contrario ocurría con el otro grupo selecto de macacos a los cuales se les estaba reduciendo su cantidad alimenticia únicamente con lo apenas requerido para su diario subsistencia y lograr en ellos mantener unos órganos vitales. Se les suavizaba el pelo y la piel se les ponía cada vez más tersa. Actualmente existen varios multimillonarios y famosos en la comunidad actual que están tratando de utilizar todo método posible para poder rejuvenecer. Y ahora mismo estarás viendo en pantalla algunas personas que tú quizás has visto teoría o conspiraciones de que están haciendo algo para rejuvenecer. Uno de ellos es el famoso actor Tom Cruise, quien no hizo sus películas y que todavía mantiene una apariencia juvenil. Y otro muy famoso y es un multimillonario llamado Brian Johnson, el cual gasta hasta 2 millones de dólares anuales en mantener su proceso de rejuvenecimiento. Incluso utiliza los genes y la sangre de su hijo para hacer procesos de rejuvenecimiento. Este multimillonario incluso lo está logrando. Cuando se hacen análisis de su cuerpo, sus órganos como corazón, pulmones, están presentando una expectativa de un joven de solamente 20, 25 años, siendo que él tiene actualmente 45 años de edad. El gel de rejuvenecimiento sí se puede activar. Se llama Surti1 y está justamente en los alimentos. La pregunta que deberíamos formularnos ahora es ¿qué alimentos contienen esta proteína llamada Sirtuina que activa el gen Sirtu1? ¿Y cómo podemos nosotros ingerir esos alimentos? ¿Con qué deberíamos acompañar esos alimentos para poder activarlos y ser cada día más joven? Es más, creo que la pregunta correcta es ¿te gustaría mantenerte en tu juventud? Y si ya tienes algunos años, ¿te gustaría revertir algunos años? Dime exactamente qué años te gustaría revertir. Te leo en los comentarios. Ahora, si quieres saber más del tema del rejuvenecer, tengo otro video en el que explico sobre los procesos y qué otras sustancias podemos comer naturalmente para rejuvenecer. Te lo voy a dejar para aquí para que lo puedas buscar y me comentes qué te pareció. Ante estos resultados, se llegó a la conclusión de que era posible que cuando los animales pasaban hambre se activase un gen que los mantenía con vida. Esta investigación condujo al descubrimiento del gen Sirtu1, el cual yo sé que tú quieres y que yo también. Investigando más a fondo, se pudo descubrir que cuando este gen se encuentra en situación de hambre, escanea los genes de los 70 billones de células que tiene el cuerpo humano y prepara las que están defectuosas o dañadas. Esto significa que no solamente afecta la esperanza de vida, sino que también tiene la función de frenar el envejecimiento. Gracias al descubrimiento del gen Sirtu1, sabemos que es posible alargar la vida. Por lo que se puede decir que el gen más importante de los que componen el gen de la fuerza vital es el que ha hecho posible que sobrevivamos hasta el día de hoy. Ahora, esto es una de las tantas herramientas que están a nuestra disposición para poder alargar nuestra expectativa de vida saludable y mejorar nuestra condición. Así que sí es posible. A la pregunta, ¿qué alimentos contienen la proteína Sirtu1 que activa el gen Sirtu1? Tenemos la semilla de cechía, que son espectaculares. Tenemos también las almendras. Tenemos el pescado azul. Tenemos también, entre ellos, el aceite de oliva. Y otro alimento es la semilla del Brasil o fruto del Brasil. Es un fruto espectacular que no solamente contiene mucha, mucha proteína de Sirtu1, sino que también se está utilizando actualmente en el proceso de quemar grasa focalizada. Cuando hable focalizada, actúa más que todo sobre la grasa visceral. Es decir, esa grasita que hay justamente alrededor de nuestro intestino, que nos hace tener esa barriguita tan prominente, la tiene justamente este fruto del Brasil que es espectacular. Y aprovecho para preguntarte, ¿te gustaría que te hiciera un video explicando cómo poder conseguir este fruto del Brasil? ¿Cómo consumirlo? ¿Cómo prepararlo en casa para poder eliminar la barriguita? Si es así, déjame tu pregunta o tu respuesta, tu comentario aquí en la caja. Aprovecho también para decirte que si quieres formar parte de esta comunidad de Hacerme Inversidad y estar participando de las reuniones que tenemos nosotros regularmente a través de videollamadas aquí en el canal, puedes unirte. Le das a clic acá abajo, aparecerá la descripción, cómo poder unirte y apoyar a todo este ecosistema que se llama Dr. Levi. Y si quieres ser mi paciente, simplemente puedes optar por uno de mis tres programas que tengo personalizados, el básico de cuatro meses, el completo de seis meses o el avanzado del año. Lo único que sí quiero decirte es que sí puedes rejuvenecer, sí puedes bajar de peso, no importa tu edad, no importa tu sexo, no importa incluso las patologías que estés presentando. Ya la evidencia científica es bastante amplia. Mi propia evidencia científica como médico y como investigador científico, que ya he tratado a tantos pacientes, me enorgullo de se ver. Cuando los pacientes llegan con diferentes patologías como diabetes, como hipertensión, como hígado graso y otras enfermedades inmunológicas, incluso dermatológicas. Y comenzando con la base de ellos, que es cambio alimenticio, empezamos a ver pacientes más sanos, que bajan de peso, que se les logra revertir algunas enfermedades como las crónicas, que según la comunidad médica no tiene como ser revertible. En realidad es que es todo lo contrario, sí se puede revertir. Así que ánimo, sí puedes simplemente cambiar tu chip, cambia tus hábitos y comencemos de nuevo. Si te gusta el video, por favor déjame aquí tu comentario, like, sígueme y compártelo con aquel que lo necesita. Un fuerte abrazo. Chao, chao.